¡Suscríbete al canal! ¿Crees que pueda desaparecer a la Estatua de la Libertad? Ya lo veremos, hijo. Mira, Scott. ¿No crees que esto es peligroso? ¡Shh! Cuando suenen mis dedos, las luces se encenderán y la estatua habrá desaparecido. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, con la colaboración de vosotros, traeré a la estatua de regreso. Por favor, y ahora les pido a todos que crucen los dedos. ¿Pero qué es esto? Esperar, algo anda mal. No debería haber sucedido esto, por favor, señores. Oiga, jefe, realmente ha desaparecido. ¿Qué? ¿A dónde está? Está bien, Fudini. Ven con nosotros. Mi nombre es Ondro, y todo esto es un error. Un error que tú cometiste. ¿Es esto parte del espectáculo? T-Bob, todo es culpa tuya. Debiste cruzar tus dedos y no tus ojos. No, hijo, no es culpa de T-Bob. Parece que algo extraño está sucediendo. Por favor, siéntate. Ir a ver los alrededores mientras hablamos, y no toquéis nada, ¿entendido? Claro que sí, papá. Vamos, T-Bob. Me alegra muchísimo que hayas venido, Matt. Sucedió anoche, nosotros estábamos ahí. Fue algo muy lamentable. Ha puesto al mundo en situación de alerta. ¿Te imaginas lo terrible que sería si alguna cosa le sucediera a tan importante símbolo de la libertad mundial? Haré todo lo que pueda por encontrarla. Y cuanto antes, mejor. Solo hay un problema, Matt. No tenemos ninguna pista. Y el mago insiste en que es inocente. ¿Fue en realidad un truco? Fue algo real. Te mostraré cómo se realizó el truco. Dwayne, voy a desaparecer tu taza en frente de tus ojos. Pero tendrás que ver desde aquel lado. ¿Qué es eso? ¿Un espejo? Es un espejo bilateral. ¿Cómo lo hiciste? Es simple. Al hacer uso de las características del espejo bilateral, cambiamos el ángulo de la luz reflejada y así vemos objetos que realmente no existen. Ya veo. Eso significa que el culpable no ha... Sí, y quien haya movido la estatua debe saber cómo funciona el truco. Te aseguro que la estatua aún sigue en el puerto de Nueva York. Papá, oye, papá. Ven a ver esto. Ahora no puedo, hijo. Papá, ven. Tienes que verla. Es la estatua de la libertad en televisión. Tan increíble como pueda parecer, están viendo la recién desaparecida estatua de la libertad en vivo desde el estado de Iowa. La señal de televisión nos está siendo transmitida por una fuente desconocida, pero se cree que es auténtica. Muy bien, le llegó el turno a Musk. No. Emergencia, prioridad 1. Selecciona a los agentes más capaces para esta misión. Personal seleccionado, Bruce Sato, ingeniero mecánico y especialista en diseño, código de su vehículo, Rhino. ¡Oh, no! Dusty Hayes, campeón de automovilismo, código de su vehículo, Gator. Disculpa, olvidé mi reloj. Buddy Hawks, experto en inteligencia, código de su vehículo, Firecracker. Gloria Baker, campeón de automovilismo, cinturón negro en Kung Fu. Gloria Baker, en el número 18 sigue a la cabeza. ¿Creéis que podrá seguir y ganar? ¡Gracias! 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 Si no lo hubiera visto, no lo creería. Vayamos a investigar. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Es una emboscada! Los mantendré ocupados. ¡Sujétate! Sabía que Venom estaba metido en esto. Me encargaré de esto desde el aire. El blanco está en la mira. Esto lo detendrá. ¡Ahora vete de aquí! Realmente esperaba que Venom peleara más. Ellos saben cuando están vencidos. No quise perderme la exhibición. Sí, a Musk también le gustará. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡El trabajo que tendremos en llevar a esta dama a la gran ciudad! ¡Espera! Un objeto no necesita parecerse a un pez para que huela a pescado. ¿Qué dijiste? ¡Espectro, fuego! ¡Es una trampa! ¡Listos! ¡Preparad el ataque! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lo hicimos! ¡Cielos! Estuvimos muy cerca de convertirnos en polvo. ¡No lo conseguiréis! ¡Así es! ¡Tienes toda la razón! ¡Oh! ¿Es que acaso estás de buen humor, amigo? ¡Ajá! Muchachos, mirad esto. Es un generador de hologramas. Es así como Venom nos hizo creer que la estatua se encontraba aquí. ¿Y por qué Venom hizo que combatiéramos en este maizal a la que se debe? Venom, con su apuro y astucia, nos dejó esto como recuerdo. ¿Qué dices, amigo? Eso es, por supuesto. Bruce dice que Venom nos atrajo a todos a este lugar. ¡Ah! Ahora lo comprendo. Y eso significa que la estatua aún está en Nueva York. Solo necesita tiempo para... Matt, Venom acaba de pedirnos un rescate por la estatua de la libertad. Lo supuse. ¿Y las condiciones? Si no entregamos tres billones de dólares en las próximas tres horas, hará explotar la estatua y será transmitido por televisión a todo el mundo. Ahí estaremos. Cambio. ¿Tres horas? ¿Es suficiente tiempo para llegar al lugar? Lo haremos. Todos sincronizar vuestros relojes más en forma descendente. Ahora. Hemos perdido mucho tiempo. Mucho tiempo. No pueden haber muchos lugares para poder esconder algo tan grande. ¿Ah? ¿Qué es esto? Habla, Bruce. Adelante. Sí. La computadora imprimió un mapa de la zona del puerto. Mirad esto. Es donde indica la señal roja. Hace años se estaba construyendo un metro que por falta de fondos nunca se terminó. Entonces el túnel aún existe. Es ahí donde Venom tiene escondida a la estatua. Tiene que estar ahí. Tú y Bad ir por el túnel. Confío en que desactivéis cualquier bomba que Venom intente explotar. Allá vamos. Enseguida. Los demás buscaremos a Venom. Está bien. Información de posibles escondites de Venom. Datos insuficientes. Trate de nuevo. Con su astucia no se hubiera dejado capturar en el túnel. Pero su astucia le habría aconsejado un lugar muy alto. Consigue las torres más altas. Debemos ir deprisa. El tiempo es corto. ¡Oh, no! Bruce, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Y tú? Ningún problema aquí. Parece que seguimos dando vueltas. Tal vez la penetradora nos pueda liberar sin que nos quememos. ¡Penetrator, ahora! ¡Baddy, espérame! Parece el final del camino. Pero ¿dónde está la estatua? ¡Mira! Es una bomba de tiempo. Realmente. ¿En dónde estamos? No puede ser. ¡Qué sorpresa! ¡La estatua! Estamos dentro de ella. Y nos quedan menos de 10 minutos para desactivar los explosivos. Yo revisaré por dentro y tú revisa por fuera. ¡Ajá! ¡Ajá! Una bomba para detonarla a control. Gloria, ¿puedes bloquear la señal de control? Sí, podré. Ven o planea levantar la estatua por control remoto. Listo. Radiofrecuencia encendida. La estatua puede caerse. La energía no es suficiente, Gloria. Tienes que transmitir más energía. Vamos, más energía. La energía no alcanza. No sé cuánto tiempo podré mantener el escudo. Solo queda en unos minutos. Sabía que no pagarían el rescate. Hubiera hecho explotar la estatua para demostrarles con quién están negociando. ¡Oh, Musk! Pero creí que te habías encargado de ellos. ¡Oh, no! No tan rápido, Mayhem. ¡No! El detonador se ha activado. Gloria, tendrás que mantener un poco más el campo de fuerza. No queda mucha energía. Haz algo rápido. Tengo que detener a ese torpedo. ¡No! Esta vez no fallaré. ¡Ahora! ¡Ahora! Yo he terminado. ¿Y tú cómo vas? Solo un lugar más. Pronto muchachos, solo podré mantener el campo de fuerza unos segundos más Ya no nos queda más tiempo, la máscara de Gloria se está quemando Elevarla será nuestra única oportunidad Gloria, cuando te dé la señal detén el campo de energía Se acaba el tiempo, no podréis lograrlo, estáis perdidos ¡Lifter! ¡Ahora! ¿Qué? ¡No! ¿Te sientes bien, Gloria? Sí, lo estoy, gracias Pronto nos volveremos a ver, Mask ¡Bravo! ¡Esto es magnífico! Damas y caballeros, mucha atención Ahora intentaré hacer desaparecer a mi asistente T-Bob en presencia de todos vosotros Inten-Intentar Aquí está muy oscuro Quiero a mi mamá, mamá, mami Te sigo diciendo, no tienes vida y no tienes mamá ¡Ayúdenme! Abracadabra Me acabo de romper el espejo mágico Justo lo que necesito Diez años de mala suerte ¡Este es andoza, no tieneserte! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡ kená! Chap it bears